...sobre Inversión Territorial Integrada y Timar Menor, formulada por doña Mónica Meroño Fernández, del Grupo Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. La inversión territorial integrada a ITI es un instrumento económico de financiación multilateral de fondos europeos, fondos FEDER, FEADER y FSE, que se asigna a territorios concretos de cara a llevar a cabo actuaciones integrales y multidisciplinares con un enfoque integrado. El Mar Menor, por su singular configuración, ha sido seleccionado como uno de estos escasos territorios que en Europa, que van a ser objeto de ITI, como todos bien conocemos. Dado la importancia de este proyecto y que sabemos que el Mar Menor es una prioridad absoluta para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, quería dirigir mi pregunta al señor consejero de Fomento de Infraestructuras y formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación actual del ITI del Mar Menor? Muchas gracias, señora Meroño. Tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, el señor Bernabé. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Meroño, muy buenas tardes. Bien, como ya saben todos ustedes, solo se han concedido tres ITI para el Reino de España. Una en la Vía de Cádiz, otra en la Cornisa Cantábrica y la tercera ha sido, afortunadamente, para nuestro Mar Menor. Y esta actuación tiene su origen en el convenio que firmó el Gobierno de la Región de Murcia con el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2013 para empezar a actuar en el Mar Menor y que ha cristalizado en la constitución de la Comisión del Mar Menor el pasado octubre de 2015, cuando el presidente Sánchez, junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente y los alcaldes de los municipios ribereños, constituyeron ya formalmente lo que va a ser el órgano de gestión de todas las actuaciones que hay que emprender en el Mar Menor. Dentro de estas actuaciones, la más importante por la repercusión que va a tener efectos globales es la redacción de la estrategia. Todos sabemos que hay una actuación física que es el plan vertido cero, en el que lo hablaremos. Pero la estrategia es el documento que nos va a permitir fijar todas las actuaciones que hay que acometer, los objetivos que tenemos encima de la mesa y, además, poder optar a nuevos fondos europeos con carácter preferente. Porque el hecho de ese DITI, inversión territorial integrada, lo que significa es que tenemos preferencias sobre cualquier otra petición de fondos europeos cuando concurramos a alguna de las convocatorias que se realicen por parte de la Unión Europea. En este sentido, la estrategia y la redacción de ese documento se ha decidido realizar a través de un amplísimo proceso participativo que ha tenido no solo consultas con las agentes sociales, sino a través de dos grandes talleres participativos. El primero se celebró en febrero aquí en Cartagena y se consensuó entre más de 100 especialistas. Y ahí está todo el mundo. No solo están los científicos y los biólogos, que por supuesto. Está el turismo, está la agricultura, están las universidades, están los medios de comunicación. Está todo el que tiene que decir algo y que sabe algo sobre el mar menor. Se ha consensuado un diagnóstico y esta misma semana, el lunes, celebramos el segundo de esos talleres en el municipio de San Javier y ya se está cerrando también totalmente consensuado cuáles son las propuestas. A partir de ahí, la previsión es que entre mayo y junio esté terminado el documento, que por supuesto será presentado a la sociedad, para poder optar a las nuevas convocatorias de fondos europeos que prevén todas las medidas. No obstante lo cual, hay que decir, ya con la declaración de ITI se consiguieron 45 millones de euros iniciales. La mayor parte de ellos van destinados al plan Verti 20. El Ministerio de Medio Ambiente, casi 40 millones de euros, ya ha sacado a concurso la redacción y tramitación ambiental de lo que es el proyecto del plan Verti 20, que en síntesis, para que todos los vamos, es un gran colector que va a recorrer toda la ribera, la laguna, para captar todas las escorrentías, todas las aguas pluviales de las ramblas que hoy van allí y que ya no van a ir próximamente, para llevarlas hasta la planta de Saladora de San Pedro, donde serán tratadas y posteriormente reutilizadas como agua dulce y limpia. Como digo, ese es el plan Verti 20, casi 40 millones de euros. Y luego tenemos dos actuaciones más que están actualmente en marcha. La Consejería de Agua y Cultura y Medio Ambiente lo está empezando con la construcción de los tanques de tormenta. Ya hay cuatro finalizados en los Alcáceres, San Javier, Santiago de la Rivera de los Urrutias. Otro en ejecución, en Lopagán. Y en licitación, otro en San Pedro del Pinatar. Actualmente en relación con los proyectos de Islas Menores, Mar de Cristal, Los Nietos y La Manga. Así hasta completar un total de 21 que van a estar por toda la circunferencia, por todo el perímetro de la laguna. Y, finalmente, la última de las medidas que están ya funcionando es la redacción del proyecto de los puntos de acceso a embarcaciones. Como todos sabemos, el Mar Menor tiene un grave problema con los fondeos ilegales. Casi 3.000 embarcaciones fondeadas ilegalmente, con esos muertos que están ocasionando daños ambientalmente al fondo y problemas para la seguridad de la navegación y también para los bañistas. Y se trata ahora de empezar a sacar esos barcos. Hay varias medidas en marcha. Aumento de la capacidad de atraque de los puertos deportivos sin aumentar la superficie, reordenando los atraques, los pantalanes, marinas secas, polígonos de fondeo y la que le he citado. Siete puntos de acceso a embarcaciones. No existe ninguno en la región de Murcia, va a haber siete en el Mar Menor, que van a permitir que los ciudadanos puedan llegar cómodamente hasta la misma orilla de la playa a través de una rampa. Dejar su barco con su remolque en el agua, dejar el coche estacionado con el remolque, al finalizar la jornada marítima, recogerlo y marcharse posteriormente a su casa. Esta actuación está dotada con 250.000 euros. La redacción del proyecto termina este próximo verano y empezaremos a licitar su ejecución. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Meroño. Nada más agradecerle su respuesta, señor consejero. Sobre todo ver que el movimiento efectivamente se demuestra andando, que se han dicho en numerosas ocasiones, que el Mar Menor es una prioridad absoluta para su gobierno, para el gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Y como tal, así lo están demostrando, no solamente en la ejecución y en la obtención de estos fondos que han llegado a la región de Murcia, sino en esa hoja de ruta perfectamente diseñada y, además, haciéndola de la mano de todos los colectivos sociales, de una forma totalmente participativa y con una estrategia perfectamente definida y clara, de cara a obtener mejores presupuestos. Solamente nos queda felicitarle por el trabajo que está llevando a cabo y que sigan en esa idea. Muchas gracias, señora Meroño.